El próximo jueves 7 de octubre a las 9 de la mañana se estará llevando a cabo en todo el territorio nacional el simulacro. ¿Cuál es el objetivo de este simulacro? Medir la capacidad de respuesta de los diferentes organismos de socorro que tiene el distrito de Barranca Bermeja y también para que las empresas valoren los equipos internos que tienen en sus dependencias y de esta manera puedan atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. ¿Cuántas entidades se vinculan a esta convocatoria? Bueno, la ley 1523 del 2012 establece que la gestión del riesgo de desastres es responsabilidad de todos los ciudadanos. En esta convocatoria de simulacro están invitadas las empresas públicas y privadas, pero también están invitadas toda la comunidad. Desde sus casas pueden participar del simulacro. Finalmente quiero preguntarle por Jerusalén, esta emergencia que se ha presentado en el norte de la ciudad. ¿Qué decir? Frente al tema de Jerusalén, primero poner en contexto a la comunidad, estas son unas obras que se lograron hace dos años en una calamidad pública que se declaró en el año 2019. Hasta ahorita la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres asignó los recursos y está contratando la elaboración, la ejecución de esta obra tan importante de mitigación en este sector de la Comuna 3. Nosotros como Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres hicimos los primeros contactos con el contratista. Seremos garantes de que se cumplan todos los parámetros del contrato y que se les brinde las mínimas garantías a estas dos familias que están en alto riesgo de que sus casas colaxen. El David Romero, Subsecretario de Gestión del Riesgo del Distrito, hablando sobre estos temas, la convocatoria de la que hemos hablado, pero también la situación de Jerusalén. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes.